En condiciones de insalubridad y hacinamiento que van desde desnutrición hasta abusos de todo tipo, fueron localizados 458 niños, jóvenes y adultos por autoridades federales y estatales en el albergue de la Gran Familia de Zamora. En el Cateo encontramos que había cerca de 500 niños en condiciones verdaderamente lamentables. Y el DIV estatal, el DIV nacional y el DIV municipal están haciendo cargo en este momento de la alimentación de todas estas personas. En rueda de prensa realizada la noche del martes por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, diversas autoridades federales y el Gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, se informó que suman más de 50 las denuncias presentadas ya contra las nueve administradores de este albergue, principalmente Rosa del Carmen Verdusco, Mamá Rosa. Había mucho más denuncias que las que se plantearon en el origen de los cinco padres, algunas también se las van a relatar. Tras el cateo en el lugar y rescate de los menores, decenas de padres de familia han llegado al albergue donde se localizaron diversas plagas de ratas, cucarachas y chinches para reclamar a sus menores. Se está cuidando mucho su alimentación, me está diciendo que ya hay muchos familiares de estas personas, de estos menores de edad, para recogerlos, se les van a entregar todo bajo la reglamentación correspondiente y la Comisión Estatal de Derechos Humanos estará muy al pendiente de que todo sea en regla. Entrevistado en Morelia el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares, reconoció que ya existían tres denuncias en contra de este albergue y que en coordinación con Jalisco se había logrado el rescate de un menor. Recuerdo el caso de Jalisco, de que en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco tuvimos que intervenir para que se entregara un menor de edad, no recuerdo si era niño o niño, a sus familiares y había cierta licencia para entregarlo, finalmente se entregó y en ese sentido nosotros estamos al pendiente, pero sí habíamos tenido aproximadamente tres quejas. Tras estos hechos, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en su Unidad de Investigación de Tráfico de Menores de Personas y Órganos inició las investigaciones para determinar la situación jurídica de Rosa del Carmen Verduzco Verduzco y las ocho personas que se encontraban laborando con ella. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.